Puebla tiene su propio Callejón del Beso y se encuentra en el municipio de Jonotla, en la Sierra Norte del Estado. A tan solo tres horas de la capital poblana, este sitio se ha convertido en el punto favorito de los enamorados, quienes aprovechan para pasear y tomarse fotos frente a las paredes del callejón, que están cubiertas de murales hechos por artistas locales. Para complementar tu visita, Jonotla cuenta con uno de los miradores naturales más hermosos del estado, imponentes cascadas, así como iglesias y conventos que destacan por su bella arquitectura.